El TDAH es un trastorno que afecta al 5% de los niños de todo el mundo y que resulta mucho más complejo que limitarse a etiquetar a alguien como hiperactivo. Hoy en Hace la Lista nos preguntamos ¿qué pasa en el cerebro de alguien con TDAH? Su nombre clínico es Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y es un problema crónico que, salvo raras excepciones, aparece entre los 5 o 7 años. Afecta a la concentración y a la impulsividad y así es normal que a estos niños les cueste estarse quietos, se desconcentren, sean olvidadizos o lleguen a desarrollar un carácter antisocial. Para ver qué es lo que ocurre dentro del sistema nervioso central, los científicos usan técnicas de neuroimagen. Gracias a estas fotos y vídeos en vivo sabemos que en el TDAH está implicada la corteza prefrontal con la que conseguimos metas en el futuro. Además afecta al cuerpo calloso que comunica los dos hemisferios del cerebro, luego a los ganglios basales que controlan nuestros impulsos y al cíngulo anterior que dosifica nuestras emociones para que sean acordes a la realidad. El año pasado la revista médica The Lancet publicó un estudio realizado por neuropsiquiatras de 11 países. En él se analizaron con resonancias magnéticas el cerebro de 3.242 personas. 1.713 tenían TDAH y las 1.529 restantes no. Bien, pues descubrieron que el cerebro con ese trastorno es ligeramente más pequeño al del resto. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con las capacidades intelectuales. Los médicos sospechan que está relacionado con el ritmo más lento en la maduración de ciertas zonas del cerebro. Además, los investigadores vieron que había cinco zonas alteradas y, las más sorprendentes, estaban en la amígdala y el hipocampo. La primera es la parte más primitiva de nuestro cerebro y se encarga de emociones como la agresividad. Y la segunda es fundamental para que nos acordemos de información a largo plazo. Por eso, el TDAH es un trastorno clínico y diagnosticable como cualquier otro. Lo primero que hay que saber es que existe un factor genético en todo esto. Si alguno de tus padres padece TDAH, tú tendrás un 76% de posibilidades de heredarlo. Según las investigaciones, todo apunta a que podría ser culpa del DRD4, un gen que se encarga de producir un receptor del neurotransmisor de la dopamina y que, al estar modificado, puede provocar que muchos niños hereden de sus padres esta patología. Otra de las posibles respuestas serían las causas ambientales. Una de las más habituales es que el bebé sea prematuro o que pese muy poco al nacer o que durante el embarazo la madre tenga algún tipo de malnutrición o consuma sustancias tóxicas. Incluso, hay estudios que han vinculado el estrés y la ansiedad en las etapas de gestación con el TDAH. Imagina que tienes 10 años. En el colegio te repiten que no dejas avanzar las clases y te pasas los recreos solo. Pasan los años y todo sigue igual. En la adolescencia suspendes todo y cambias amigos cada dos por tres. Ya de adulto tu vida es directamente un caos. Apenas duras en los trabajos y vas de pareja en pareja sin estabilizarte de una vez por todas. Así es normal que alguien con TDAH tenga de 6 a 7 posibilidades más de desarrollar otro problema psiquiátrico, como depresión o trastornos de personalidad. Pero el diagnóstico a tiempo pasa por visibilizar el problema con la mayor urgencia posible. Lo más importante es que un psicólogo haga una evaluación completa del comportamiento del niño en clase, de su estado emocional, de su capacidad de aprendizaje, de la relación de su familia. La idea es detectar si se cumplen de forma habitual y simultáneamente algunos de los síntomas y situaciones que hemos comentado hasta ahora. ¿Cómo ves? Este problema requiere un tratamiento mucho más serio que apuntarles a miles de cursos extraescolares para que gaste energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!